Peróxidos. Los peróxidos se formulan igual que los óxidos, pero el ion peróxido son dos oxígenos con dos cargas negativas. ¿Vale? Por ejemplo, peróxido sódico. Pues el sodio tiene una carga y el peróxido es dos con dos menos, pues aquí va el dos y aquí va el uno. Entonces queda una dos o dos. Esto no se puede simplificar. No, 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 no se simplifica. Aunque por ahí lo verá simplificado. Para alguna regla que pone. Peróxido cálcico. Pues el cálcico tiene dos más y el peróxido dos con dos menos. Dos y dos por dos, cuatro. Y por ahí lo verá simplificado. Pero el más seguro es el peróxido de hidrógeno. El hidrógeno no lo tiene fácil, pues solo lo tiene ásema. Intercambia las cargas y te queda áseo dos o dos. Eso se llama agua oxigenada. Es áseo dos con un oxígeno más. Esto es lo que te echan las heridas, que haces plantitos. ¡Hala! Esto es que eres un mazote. Esto es que eres un mazote. Pero el arco por las heridas no entra en la sangre, ¿eh? No te... Que no te puedes emborrasar echándote arco. Que tú eres capaz. Y haces una herida para beber. Yo bebé no bebo, pero... Tiene 0,7 de arco en sangre. Se intercambian las cargas. Este uno va aquí. Uno por dos, dos. Por dos. Y este dos aquí. Yo creo que sí.